¡Suscríbete al canal! 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 el comandante Oliver Eloy Gómez, que bueno, en esta noche estamos viviendo el carnaval. ¿Cómo se encuentra la seguridad? Bueno, la seguridad se encuentra al 100%. Tenemos todo el boulevard cubierto de personal, así como el evento de la banda que se va a llevar a cabo ahí en el parque. Todo está cubierto por parte del personal de tránsito del estado. ¿Cuántos son los elementos que están trabajando esta noche? Bueno, tenemos el aproximado de 32 elementos de tránsito del estado. Elaborando en el carnaval aquí en el muro y en el parque central. Para poder ahora sí que guardar la calma, ¿cuáles son los artefactos que traen con ustedes? Bueno, ¿tálico? ¿El caso que traen para poder proporcionar seguridad en caso de que haya algún enfrentamiento? Bueno, el personal se encuentra armado, pero nosotros estamos respaldados por la policía municipal, como la policía estatal, pero hasta el momento, el día de ayer, todo transcurrió sin novedad. Al igual, ahorita todo va muy tranquilo. Toda la seguridad está al 100%. ¿Algún mensaje, algo que quiera decirle a la ciudadanía para que, bueno, cooperen también con lo que es el tránsito del estado, la policía municipal, para que, bueno, también ellos busquen la calma, ¿no? ¿Cómo viene este carnaval? Bueno, pues ahorita, como todos ya lo saben, ¿no? De que estábamos aquí en el carnaval y no hay queja ahorita de los ciudadanos sobre la circulación vehicular. Todo está muy tranquilo. Estamos obedeciendo las señales de la dirección de tránsito del estado y todo se está llevando con completa calma. ¿Qué recomendación es por último? ¿Qué recomendación es? Bueno, que sigan disfrutando y el que va a consumir alcohol, que lo evite y que lo haga sin su vehículo. Le agradezco. Ya lo escuchó usted desde el comandante Oliver Eloy. Estamos y seguimos en el carnaval 2014. No, no, no es cierto. La verdad es que, mujeres, es nuestra oportunidad de echarnos un taco de ojo, pero también los caballeros, porque... Estamos escuchando el 96.fm, el mundo donde estamos ubicados, es el mundo de Bán, Esquina, Nicolás Bravo. En este momento, como bien lo dices, está pasando ya el carro negrónico donde vale más el carnaval, al igual que nuestro rey de la alegría. ¡Taco primero! ¡Amería, amería! Y cerramos con muchos amigos de Tate Corre. Este cantor está en su cuerpo. ¡Amería, amería, amería! ¡Amería, amería, amería! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.